El gobierno del estado entregó a las instituciones de educación básica la certificación y estímulos económicos a escuelas del estado bajo el programa CERT, en donde se ha otorgado estímulos por 13 millones 840 mil pesos. En esta edición se inscribieron un total de 182 instituciones, de las cuales 75 lograron esta certificación, como mencionó la secretaria general de la sección 38 del CENTE, Isela Liserio Luébano. Participar en este programa fue un gran reto, una significativa experiencia de trabajo, muy gratificante, que nos permite dar a conocer lo que se hace en el diario que hace educativo, en cada uno de los centros de trabajo, y que como colectivo nos facilita realizar un desempeño colaborativo, organizado, sistemático, haciendo énfasis en mejorar lo que se marca en cada una de las dimensiones que define el programa. Fue un reto en el que sin duda se consideró la opinión y sugerencias de todos los que intervinieron en este proceso, identificando las áreas de oportunidad, generando propuestas de acción a fin de fortalecer y avanzar en las debilidades detectadas y trazando las estrategias que permitieron avanzar en la mejora continua. Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Riquelme, reiteró su gratitud a todas las maestras y maestros, además de brindar su reconocimiento por el trabajo que se realizó durante su administración, en donde, como comentó, se fortaleció el sistema educativo. De entregar 51, pero ya está, ya no cuenta. Y de verdad que me voy muy satisfecho del trabajo realizado con el sector educativo. Este proceso y otros más han demostrado la calidad de la educación aquí en Coahuila. Y deben de sentirse muy orgullosos, porque para mucha gente que nos está escuchando o nos va a ver mañana en las noticias, saben perfectamente del liderazgo que ustedes cuentan, con el que ustedes cuentan en cada localidad y en cada rincón de Coahuila. Y saben lo que vale para el proceso educativo y sobre todo en el ámbito familiar, que es una de las partes también de los equilibrios sociales, que siempre procura un gobierno y se coordina con las alcaldesas y alcaldes de Coahuila. Para Enlace 13, Denisa Maniego.